J D J D J D B J D J D J D B J D J D J D B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Mientras J D B se te abren las puertas Ponte alerta Con un misil Con un misil, que suena Cuenta No 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 Puma Tomate Tocan bien Te quiero Silenca ¡Vamos! Dale, Bía Vuelvin Gómez Y suave y suave A la amiga qué chido y los entrenadores que bajen los prospectos